Bueno, pues nada, aquí estamos y vamos a ver qué sorpresa me tenéis preparada. Vamos al lío. Hola Jesús, y bueno, no solo a ti y a todos tus compañeros. Sé que estáis ahora en Italia, en el campeonato, y bueno, pues quería mandarte un mensaje de apoyo, de fuerza, que te seguimos desde aquí. Sé que también tú sigues muchas de mis carreras y bueno, pues ahora me toca a mí ponerme delante de la tele. Ya te vi, que fue un buen final de año ya en el Madrid y ahora pues con la selección de capitán. Así que, pues bueno, creo que te están saliendo las cosas muy bien y me alegro un montón por ti. Así que te mando mucha fuerza y a todos tus compañeros también a ganar y os seguimos desde casa. Vamos chicos. Me la habéis liado, me la habéis liado. Joder, vaya pasada, macho. No me esperaba, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues increíble, la verdad que tuve la suerte de poder conocer a Fernando ya la temporada pasada en Barcelona, en una carrera. Pero, bueno, pues un deportista tan importante como Fernando se acuerde de mí y se acuerde sobre todo de nosotros, pues nos hace muchísima ilusión. Por supuesto se lo va a comentar ahora a mi compañero de habitación Jorge Mere, paisano también de Fernando. Así que nada, mucha ilusión y un puntito más de motivación para mañana. Pues es un deportista que me ha inspirado mucho desde pequeño. Yo me acuerdo cuando me levantaba, me madrugaba con mis padres a ver las carreras y con el paso del tiempo, pues a pesar de que él a lo mejor no ha podido pelear por campeonatos, yo me quedaba con su entrega, con su lucha, que siempre exprimía al máximo. Y, bueno, es un ejemplo de sacrificio y de dar al máximo estés donde estés, que al final es lo que el deportista tiene que hacer. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Eres un fenómeno y le voy a transmitir a todos mis compañeros tu mensaje de ánimo. Y lo mismo te decimos, te apoyamos en todo y esperamos que mañana sea nuestro día.